La actividad fue coordinada por el Consorcio de Desarrollo Económico Local, donde participaron al menos 150 asistentes, principalmente alcaldes, líderes locales, empresarios y actores de organizaciones sociales y económicas. Este consorcio lo que busca es que el tema del desarrollo económico desde lo local sea más conocido, se reflexione más sobre él y se haga más incidencia para que el desarrollo se haga eficaz en cada uno de los municipios del país. Los participantes compartieron conocimientos que les brindarán una amplia perspectiva sobre la temática de desarrollo económico local para este año. Sin embargo, algunos indicaron que la teoría es buena, pero hay que llevarla a la práctica. Y realmente a la hora de sumar y multiplicar encontramos que en eso se queda, en teorías. Y yo esperaría que esta actividad sirva verdaderamente de marco, de acuerdo a las exposiciones que se han hecho, de acuerdo a las expectativas que los organizadores tienen. El consorcio DEL es la integración de organizaciones vinculadas al desarrollo económico que une esfuerzos para formar un centro de pensamiento que facilite conocimientos, estrategias y políticas que fomenten el desarrollo económico de la República de Guatemala, partiendo desde lo local. Con imágenes de Adolfo Valdés por una Guatemala en paz, reportó para Noticiero Guatevisión, Rolando Miranda.